¿Qué es el color mostaza? Investigando un poco vi que el color mostaza y el color deep blue están muy en tendencia. Yo te recomiendo que los utilices juntos porque hacen una combinación perfecta. Ya decoré la cama como me gusta y para continuar te recomiendo que coloques un buró al lado de ella. En el buró puedes poner siempre tus libros, tu celular, tu reloj y todo lo que necesitas cuando te vas a acostar y cuando te despiertas. Así como a mí me gusta tener mi ropa guardada y limpia en mi closet, también me gusta tener las sábanas y cobertores. Por eso las pongo en una canasta adentro de este. También yo quise poner un perchero al lado de mi cama para que las bolsas y las mochilas no estén en el piso y no se ensucien. Es muy importante siempre estudiar en el lugar adecuado. Por eso puse este escritorio en donde puedes hacer todas tus tareas, acomodar tus plumas, tus libretas y siempre tendrás una postura correcta. Te recomiendo tener un espejo de cuerpo completo para que puedas ver tu look completo todos los días. También puedes colocar una mesita que te va a ser muy útil para colocar tu maquillaje en las mañanas, tu ropa para cuando te cambies y la puedes guardar cuando no la estés usando. Si tienes algún espacio libre en tu habitación puedes hacerle como yo y colocar un puff. Te puede servir muchísimo para cuando vienen tus amigas, cuando quieres leer, cuando tienes tiempo libre para descansar o cualquier otro momento. Y listo, así queda nuestra habitación. Vamos a hacer un resumen para que no se les pase ningún detalle. Como les comentaba anteriormente, la cama es el foco principal de la habitación. Por eso yo escogí un color mostaza que hoy ya está en tendencia. Así combina súper bien con todo lo que tengo en mi cuarto. De este lado coloqué un closet que nos ayuda siempre a tener el orden en la habitación y conservar nuestra ropa libre de polvo. También puse un perchero al lado del escritorio para colgar tu bolsa o tu mochila y tenerlo siempre a la mano. También conseguí un escritorio que queda muy bien con el cuarto y a pesar de eso no le quita mucho espacio a la habitación. Puedes poner aquí tus libretas, hacer tus tareas, poner tus plumas, etc. Bueno, si se acuerdan, puse un puff al lado de mi cama porque me parece que es más cómodo leer ahí o puedes sentarte a platicar con tus amigas, etc. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les hayan gustado y les hayan servido todos estos tips que les di. No olviden que pueden hacernos cualquier pregunta que tengan y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós.